La respuesta de ellos Vendría a ser Morphine Me gustas a cierto punto Para serte sincero La talla de esta partida Ha sido un juego número uno muy 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 reñido Así que podemos esperar lo que sea mis amigos Así que mientras arranca esta partida Saludar a todas las personas que siguen conectadas El día de hoy chicos De alguna manera tenemos entonces un 2 a 0 Porque Timberson termina cayendo en la senda superior Pero no lo suficiente creo como para Severamente castigar Yadomi Más fácil de su existencia Realmente Tomando en contra de Roboceta No te hace digamos Un poco más agresivo en esta línea Todo lo contrario más bien Torren utilizado Mucho que hacer Muy buenas por parte de este Ember A pesar de todo continuamos Y el Double Damage termina estando a manos de Yadomi Va a llegar a quedar armado amigo Vas a morir Y el kill es a manos de Wig Pero nuevamente Existencia de vida Va a llegar a morir Oscar Jugado tan solo Es un buen Wirling Death Si suficiente Posicionamos Nada que hacer para Yadomi Trabajo de Oscar entonces Se sientó En la parte inferior Vamos a intentar De los normales Con una timba Y te ocurra La rolling ball De Entra y lleno Si luego retiramos Mingate Va por el efecto de la escala Tal Wolf Termina caído Yadomi Recibe el agro de la torre El torrente Lo mantiene en posición De Scariflar Rarintiza el avance De el mago Pero no lo sucede Para intentar salvar A la domina Cuando Roboceta Busca el remate Encima de quien Intentamos Dejar de la torre Pando peligro Con Kip Asegura resistencia Robocet En un último Esclado de Peace Le arranca la vida La vencia Pero le puede costar La vida A Wiff Otra vez Scariflar A distancia Mientras tanto La galleta Conecha Con Kip Sigue vivo Los remnos ¡Qué espectador! Best tight bringer 2020 Y el premio Es para dar mago Mis amigos Un aplauso La academia Te la entrega Un boost De experiencia Brutal Y les ha sacado Dos niveles de ventaja De en el exterior Necesitamos más parada La abadón Sin ball over time Vamos a ir A manos del Wiff Winder Explore the spot Torrente Goshiba Aseguramos resistencia A Wiff Intentar evitar El impacto De la habilidad Mortimer Kiss Esa discreción Tiene toda la flecha Aburtiva de Mirana Intenta encontrar Snapfire No lo logra Bailamos alrededor Del uso de los Mortimer Kiss Mientras tanto El Ember Espera culo A Chakran Conecta Cuidado Mirana reparte algo De castigo El Ember Aún en pie de guerra Intenta tomar La cabeza del Timber Y lo termina logrando Mirana casi muere Pero casi no es suficiente Y aquí Nadie freno Robo Z Le pone el freno Al Conca Y con esto Verna Se une a la intención Se trajo de Mirana Un bounce Dos, tres Bastante dependiente De lo que viene a ser Mort Cuidado ahí Con la intención Robo Z Se encuentra cercano Buen arrow Termina seteando Entonces INS No tan lejano La vida de Kunkka Que posiblemente Va a llegar a morir No hay ninguna opción Muy poca vida finalmente Tybringer No Va a llegar a morir finalmente Yadomi Se ha encargado de tomar El pick-off Verna Listo con el waveform A ver Termina conectando Entonces Objetivo sobre Oscar Cuidado Mystic Coil Que más necesario Para utilizar Al menos su muerte Termina dando también El Tybringer Cuidado Llegamos a ir Más Timbershane Nos quedamos ahí Entonces A donde va Llega Wig Y finalmente Waveform Por parte de Verna Para tomar un nuevo kill Es buena Del equipo de Omega Gaming Para tomar la cabeza Del Lair de Spirit Y buscar a alguien más Borobo Z Proqueado Tanqueado Cuidado El Lair de la posición El X Martesco Lo mantiene también En ángulo Del Timbershane Y con esto Un kill más A favor del equipo de Omega A ver si encontramos Un tocado suelto El M.R Spirit Light of Peace Irin Chase No castigan a nadie Al menos dos De manera acelera Torrente No conecta El impacto De mirar Impacto encima de tres Mientras tanto Timbershane Recibe a serio M.R Spirit Conecta Timbershane Defensivo Cuidado M.R Spirit Frenen La retirada De Oscar Y por atrás El Ghost Shif Asegura Un kill más Para dar más Aunque Greedy Responde con la última galleta Es un tres por nada Sin intercambio alguno El R Spirit Y que me va M.R Spirit Termina haciendo Yomara Gaming Nuevamente Recuperando las riendas Del encuentro Buen torrente Robocet en peligro El X-Mart Spot No puede utilizar El Frenland Se va Le regresa No termina Está viniendo El X-Mart Spot Debe de respetar A Vierne Cuidado Que estamos sobreestendiendo Yadomi llega Buscando al Magic Missile Cuidado Andase a la vuelta Ojo El Abadon En aprietos No 9-10 segundos No vale la pena Le compra un poco más De retirada Pero uno por uno Al matadero El equipo De Aulon Pierde Múltiples seres Y ni que hablar De De Venge Frenzy También Con la reducción De armadura Ya viene a ser Weight of Terror Más el daño Que genera Clings Es un verdadero dolor De cabeza Robocet Encuentra un pick-off Sobre la vida De Mirana Todos los seres Del equipo de Omega Se ocultan E intentarán tomar El Roshan Cuidado Les voy a ir De la mano No Rolling Molter Entra Y ya no Punta No está Punta Tiene que llegar Rápido Los van a masacrar Que clase De Primera víctima Vensual Street Que horrible Los del equipo De Omega Sin el Punta Pelear así De manera agresiva Como decir Y la hacemos No Wig Termina cayendo Wig Cae como respuesta Mientras tanto Men's World Spirit Acaba de comprar El Kling Reparte castigo Procamos el Morrow Tann Donde es el Kunga Por amor de Dios Tiene que llegar Pero ahora Roshan está menos De la mitad de vida Flecha furtiva No conecta Cuidado Wig Morping Adaptive Slip Pen's World Spirit Connect live A triple kill Para ver Una torrente Conecta Starstone Castliga Con esto Viene muriendo El Abadon El Ember Spirit Y el Mors Los mismos Se cierran en pie de guerra Pero el Kling Golpea Lo que no está dicho Aunque con poco mana No puede seguir castigando Con Silvio y Narrow Lo que vale La reducción de armadura Torrente Tiempo Locado No se da muerto Mingata En un mega kill Y con un último Remland Roboceta No puede escapar Veis de garras En la Magic Stick Esa para un Remland Más aterrendo Le va nominando El Sato Cuidado Encuentra Uy El daño crítico De la Besolator No entra Roboceta Bajo el efecto Del Bessel Sobrevive Kunkka No encuentra el ángulo Para dar el último golpe Roboceta La urna A la X Y ya casi También con el oro Para su propia BKB Te puede referencia En la parte superior Y nos vamos al Kimerson Y aquí tiene que tener El extremo cuidado Del equipo de Unnog De no sobretener Mortimer Pero mira la distancia Que marropa Oca como si Y el Kibo Por amor de Dios Con un último Chakran No es suficiente Para asegurar nada Pero ojo Que el resto del equipo De Omega Está llegando Y sabe que el equipo De Unnog Que tiene que escapar El primer K El Shrine Chase No lo atrapan Yadomi Por lo que está En su lado Colocamos también Por ahí El Burning Army Yadomi Es el Counterkin Asegura resistencia Y la siguiente en la lista Stop Fire Aún a salvo Regenera con el Meccan Pero no es suficiente Combo Robocet intenta Tomar la cabeza de INS Pero lejos de lograrlo El Mocking agarra Poticiones Transforma en el Kung XS Torrento en revela Cuidado Mingate Logra escapar De las yaras El intento de contragolpe De Unnog Pero la victoria Se alza para Omega Al igual que la torre Buen trabajo Por parte de Omega Gaming Ya la segunda Teamfight Que terminan tomando En seguidilla Y ahora las opciones De Unnog Cada vez son más limitadas En el caso de Wig puede llegar a Cuestiones de segundos La cantidad de reducción De Armor es demasiada Termina llegando también Por ahí Morphine Cuidado Termina retirando mucho Mingate Goshin Buen tiempo El timeo Genial Robocet Yadomi Necesita tanquear Oscar aparece De la misma forma Chakra utilizado De Armado Termina subiendo Y mira el tiempo A su favor Aparece finalmente La Adaptative Strike Y al mismo rato Tiene que retirarse Robocet Replegado Lo mismo por parte de Yadomi En el caso de este Morphine Juega bastante Con lo que quieren hacer La vida pero hasta el límite Mingate activa La BKB Y que opción Ahora vas a llegar A manejar Panda Por otra parte Va a ir en el 1 a 1 Y Verna Que va a llegar A tomar el pick-off Activamos entonces El Ghost Scepter Mingate Replegado Tiene el Roshan Claro que sí Pero en esta condición Creo que le vale bastante El tema de la muerte Robocet First up Cookie Por parte de Greedy Y adiós Nos vamos a morir ¿Quién es el R más cercano? Oscar Ok ¿Cómo lo cubre? Tiene Lotus Orb La opción termina Siendo generada Mingate A tomar el pick-off Nada que hacer Va a llegar a morir De la misma manera En que posiblemente sea Oscar Aunque previamente Termina cayendo la abuelita A ver Nos retiramos Timbersh Claro que sí Suficiente No Verna Entonces Va con el adapted Strike Esto finaliza Este factor de Por ejemplo Ahora Un torrent Nada más Es lo único Mingate se encarga Del resto Pick-off Entonces Termino termina Tomando La última instancia De daño Con el torrent Explota Sin el Ember Spirit No hay mucho Que puedan hacer Infávido Anonte Como el equipo de Omega Toma el primer C de Barracas Se pone en una posición De privilegio Y Adomi Se acaba de regalar Amigo Ojalá el mondongo De frente Después de este Adomi Se declaró Entra de lleno Y con esto Otro más Para el equipo de Omega Y como te menciono Necesita algo de control Cuidado Hay un smoke Imperios Hay un smoke Lo terminan viendo Claro que sí Torren al mismo rato Buena iniciación Y va a llegar A un imposible Menta Cargas Todas las curaciones Posible En contra de Aerial Spirit Y comiendo a Meccan También Oscar Nuevamente En Aerial Swap Tiene que retirarse Timbershane La vida Límite También por parte De Morfling Pero será suficiente Dar magos Entonces nuevamente Un Timbershane La carga en Aerial Swap 70 segundos Mingate Ya no tiene mucho mana Ni que hablar de armado Nos vamos Nos vamos a Hybron Nos quedamos ahí tranquilos Hemos forzado un buyback Parecía que habías forzado un buyback Debas y un kill En Snapfire Sí, bueno Le salió mediamente barato Sobre el equipo de Unown Una medida de pasión De la partida Uy, no te digo Rolling Ball Entra y llenó Cuidado Torrente conecta rápidamente Timbershane Que lo cometa De un tether El Abando Intenta responder Con el juego defensivo Pero el Aerial Spirit Termina cayendo El Ember se retira lo como puede La verdad Mientras tanto Cumbre la teoría de la BKB Es más después Goshir Entra y lleno Y en peligro Murphy va a recibir el asedio Sin cuartel Desde Kings Y al final Abaddon es el primero de la lista Mirada Setea un flechón Para encargarse de Nuestro amigo el Ember Y cuatro son las víctimas Maxi Murphy muere Esto se acabó Dar mago Torrent va Y un cedro por parte de Ember Spirit La vida y Adomi Forzamos el borrow time Una carga finalmente Sobre Berna Y al mismo tiempo Iniciación por parte de Wic Cancelamos entonces Mira BKB A manos de Mingate Tomando posicionamiento INS Activa el Magnetize Pero digamos que no es lo mejor Va a llegar a morir Posiblemente el Argentino Y si haces una conexión La última Pero también llevará la muerte Entonces sobre Mirada O al menos termina resistiendo Y Adomi Y aquí no tiene world time Berna termina siendo frenado Aparece Greedy Firestrap Cookie Las estrellas nuevamente El tira el Blade Por parte de Berna Pero tan solo desiste Siguiente objetivo Termina siendo Berna Cuidado que termina robando Al menos un buen torre Tiempo suficiente Para tomar el pick off En contra de la armago Activa BKB Nuevamente utiliza Waveform Se retira Roboceta En Hyram Dress Byback En el equipo de Unknown Nuevamente continuamos Las estrellas que terminan cayendo Torrent conecta Al menos de Nerd Spirit Wirling Death A manos de Oscar Y siguiente objetivo Viene a ser finalmente Clings Adiós con la vida de Morphrey Ya no manejas Byback Y también el swap Sobre Yadomi Segunda carga de World of Time Llega a los cielos Con Jules Scepter Finalmente a manos de Roboceta Esto se acaba Wirling Death Triple kill a manos de Oscar Yadomi nuevamente Pero se escribe Y va a llegar a morir amigo Y es todo para el equipo de Unknown Team Wave a favor De Omega Gaming Y nos vamos finalmente A la siguiente ronda Que se va a jugar mañana